El gran ojo es una pieza que conjuga muchas disciplinas, es una pieza que tiene craft, es una pieza que nace de un film también, que se amplifica en redes sociales, que está llevada también a la vida real, es una idea que tiene una causa por detrás que es muy linda, digamos que pelea por algo que está muy bueno, y son ese tipo de piezas que son muy completas, que vos ves una idea diferente, muy bien ejecutada en todo tipo de niveles, y creo que al momento de la discusión acerca de si era un gran ojo o no, todos coincidimos con que estaba muy bien que esta pieza sea el gran ojo, así que vamos a verla, vamos a ver el gran ojo de digital y social. La ciudad pequeña finita es Salah. 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 Se presentará su candidatura. Para la Olimpiada de verano. Sí, es el gran ojo. Sabes, global warming, como el nombre dice, es un gran problema. El año 2032 será un punto de vista en la batalla contra el cambio climático. Para la conversación, decidimos lanzar un desigualdito piso, uno de los más calientes lugares del mundo como candidato a la ciudad de la Olimpiada de 2032. Salah 2032 será el gran ojo de la Olimpiada 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 de la Olimpiada. Salah estaba preparando para hostar los campeones de la Olimpiada de la Olimpiada. El mascota es un rostro, llamado Ketsa, que significa que el año de la Olimpiada de la Olimpiada de la Olimpiada de la Olimpiada. En fin, incluso el mayor de Salah se llevó a la Olimpiada de 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 la Olimpiada. Para dar la oficina oficial del libro de la Olimpiada, y el mundo comenzó a hablar. Esto no es una celebración, es una contestación. Después de la conferencia de la conferencia, toda la comunicación cambió de Salah 2032 a la Olimpiada de Salah, la Olimpiada de 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 la Olimpiada. La Olimpiada de la Olimpiada Hola, mi nombre es Isabella Levy, soy gerente de proyectos especiais de la Agencia África y es una honra estar aquí hoy en nombre de toda agencia para recibir este gran reconocimiento. Salah 2032, así como todo gran proyecto, fue muy desafiador y trabajoso de ser colocado de pie. Pero la recompensa de ver un proyecto con una causa tan importante siendo hablado y compartido mundialmente es increíble. Ganar un gran honro no Eloho, entonces, es indescritible. Save Salah, Save the Planets. Gracias, Eloho. Bueno, muchísimas gracias por el premio, el reconocimiento. Muy contento de ser parte de este proyecto que, nada, creo que tiene muchas cosas de lo que creo que es el futuro del entretenimiento y la comunicación. Y, bueno, nada, agradecer a todo el equipo que fue parte de la agencia África, el equipo de Primo, de todos los compañeros que viajaron y también la gente de allá que nos recibió muy bien. Y hicieron posible esto que, en el fondo, habla un mensaje súper relevante y que es lo que queremos que las próximas generaciones tengan bien presente. Así que muy contento.